En este caso de tránsito hay múltiples razones. Una cámara de seguridad captó el momento en que un autobús lleno de turistas se accidentó en la autopista Boulevard del Este en Bávaro, donde varios fallecieron y al menos 48 resultaron heridos. Siempre decimos que para que un accidente se produzca hay múltiples factores, por lo que nosotros estamos esperando en este caso que la autoridad determine las razones. Fue un accidente, lo lamentable de esto es que se perdieron vidas, fueron afectaciones y que es lo más doloroso. Nosotros en Defensa Civil seguimos llamando a la prudencia, a la karma, para que ninguna vida se pierda. El fatal deslizamiento del autobús se produjo a alta velocidad en el Boulevard Turístico de Bávaro, una tragedia que está bajo investigación de las autoridades. Se van a recabar todas las informaciones, videos, fotos, testimonios de personas conformes a la ocurrencia y obviamente que esto va a generar consecuencias, tanto en términos penales para el conductor, si se determina que obviamente ejecutó una maniobra basada en un acto de imprudencia y que también esto pudiera enfrentar consecuencias en términos civiles. El ministro de Obras Públicas negó que el accidente de tránsito haya sido producto de las condiciones de la vía. De todos modos, es responsabilidad de nosotros, en coordinación con el INTRAN, sobre todo el INTRAN, que es la instancia técnica responsable de los estudios, coordinar con ellos y ver en ese punto la mejora geométrica que se puedan realizar. El INTRAN, en cambio, admite como una debilidad de que no hay inspectores técnicos que supervisen los vehículos del transporte, aunque advierte que muy pronto serán presentados los resultados de las investigaciones y sus posibles consecuencias. Nelson Mateo, RNN